Música Se lo va a taco, a ja ja, o pa ise a momba, a po' la sabidina Lo mismo llente se rea, a cubi, cuña, a topa, a sembo y lo pa Música Pobeta y gopeiza en baracate, pobe, taron, plaga, a sembo y lo pez Si las de destino, hoy me neje y mande, colander, era despreciado mi Pagrego ya es la ciudad, ley, el grande, upeiza, lupi, añe, un niete Hombre ya ganata, hay con agua, peiza, ye gusta, azuro, añe, calma y te Música Amantando pa' meses, ya hoy co' beba, oye, le preciabas es muy duro Upe, pe, gatú, neja, ese, pues, avena, sa, ño, ira, engola, pesa, hija Si las de destino, hoy me neje y mande, el grande, upeiza, lupi, añe, po' guama, sa, ño, pete, í En vez de la y coñe, mojo, rinja, noto, vete, y gopeiza, despreciado mi Música Yo apretaba un paisaje y bajendo ye gusta la moda Sin de ese mombo, mande, sa, e, bein, wi, anga, ser, e, e, a, ha, tam, a, ser, e, e, caga, guande, lo, con, ben, i, ba, A, se, se, lembu, ba, se, waka, se, po, pe, a, ha, mata, e Tranquilo y feliz Si a, ye, les, felico, pe, ne, pa, ui Dicen, bo, ya, cu, wii Ay, guapola, a, ye, despreciado Rompeas, tirasas, si no se, cu, el, a, la, to, vamos, cu, i, wii Nace, santo, baby A, se, ta, a, ha, montbiri, bona Yo apretaba un paisaje E, re, gen, de, a, besta, pu, a, de, inte Se, sa, guay, e, inte O, u, romba, e, men, bota, u, i, te Pre, jun, de, a, se, jaren, ve, a, se, i, ba, i, cu, e, te, ma A, por, si, ma, pena De, puestren de chucar E, se, a, pe, te Música A, e, se, a, y, pu, la, ne, primora O, u, pi, me, we, se, de, re, pini E, ba, nie, cu, i, tu, a, no, ba, le, re, imolde, entero Go, we, no, de, mi Se, a, hu, i, ara, sape Se, a, po, ge, sa, lo, pe, i, co, abrazado Pe, yo, i, cu, de, ma En, ve, de, extraño Y, que, ne, co, fe, religiosamente Me, de, me, a, comoda Música Ba, e, pa, co, an, a, ñamón Ba, e, ve, ta, le, ni, extraño Y, te, bajo, pa, ma, boi A, mas, que, ya, ja, ca, tungo y, ba, i, te, si, o, ya, pura, pa, go, lo, cuñata, i San, puta, ye, ma, se, por, te, tu, ya, ve, a, na, se, la, we, se, a, no, ve, te, i Ay, poli, si, qui, ge, i, ma, se, ve, ma, que, a, se, ja, ve, se, la, ve, i, po, ti Música Te voy, me, ne, re, ma, muy copi, ya, ta, te, sa, ve, tu, re, pe, mamá, je, ve Se ha buscado en mi, te, a, esa, lo, guina, de, mo, can, de, primo, o, jo, ne, di, ve Antes de la, y, co, a, que, y, o, ca, u, a, o, po, amo, a, la, jo, a, ye, u De, que, ma, este, gui, siempre, en, de, carrera, si, pon a, la, sal, de, primo, la, u Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!